¡Suscríbete al canal! La motocicleta, o bueno, el cliente presenta queja de que la motocicleta botaba gasolina por el desfogue de aquí, por este desfogue. Entonces, para todas las personas que no saben mucho del tema, están comenzando en esto de las motocicletas, el carburador tiene un desfogue aquí abajo. Ese desfogue es justamente que cuando la huella falla, la gasolina comienza a botar por aquí. Muchos de nosotros nos imaginamos diciendo que tal vez está botando y nos fabricamos un tapón. Como yo he visto este caso en algunas motocicletas, no solo en esta. ¿Qué pasa? Le fabricaron un tapón, simplemente quemaron la manguerita y dejaron metido ahí. Entonces, la moto ya no tuvo forma de botar gasolina por ahí. Crearon que solucionaban el problema, pero lo estaban agrandando. Dentro de un carburador tenemos varios componentes, entre ellos espreas, válvulas y boyas. Este componente negro que vemos aquí se denomina boya, la famosa boya o flotador. ¿Qué es lo que hace? Cada vez que va subiendo el nivel de combustible en la cuba, es justamente esta de aquí, llamado cuba de combustible o depósito de combustible. Acá llega el combustible que entra directamente del tanque. Aquí se almacena y cuando necesitamos, las espreas absorben ese combustible. Ya sea por la esprea de baja o por la esprea de alta. Entonces, nosotros vamos a necesitar siempre un nivel continuo de combustible. Mientras vaya consumiendo, necesitamos que esté a un nivel adecuado. Si está muy alto, lo que va a pasar es que va a regar por todo lado el combustible. Y si está muy bajo, no va a alimentar a las espreas. Entonces, siempre necesitamos un nivel. Y para ello, el encargado de controlar esto es esta boya. Cuando el combustible va subiendo, digamos que nosotros pegamos un acelerón a la moto y se vació la cuba. Pero como necesitamos siempre que esté lleno la cuba para que pueda funcionar la moto sin problemas, esta boya de aquí se baja cuando el combustible está bajo. Pero ya, cuando el combustible comienza a entrar, este va subiendo, subiendo. A medida que va subiendo el combustible en la cuba, va subiendo también la boya. Hasta que llega arriba. Al llegar arriba, lo que está es taponando el paso de combustible. Diciéndole a la válvula de aguja que se cierre, que ya no necesita más. Y cuando nosotros ponemos en funcionamiento, de nuevo esa gasolina comienza a bajarse. Y ella abre un poquito y deja pasar hasta que el nivel sea el adecuado. ¿Qué pasa? Cuando esta boya de aquí, o... Vamos a sacar esto. Aquí tenemos una piecita muy delicada, que se llama válvula de aguja. Este componente de aquí. Es una válvula que conjuntamente, cuando va subiendo la boya, este va taponando este ducto de aquí, del carburador. Y pues lo que permite es que no entre combustible. Ahora, cuando entra suciedad justamente en esta parte, esta parte viene directamente de lo que es el tanque de combustible mediante el filtro. Hay algunas motos que no tienen filtro, entonces el tanque de combustible está con suciedad. Baja suciedad. Se amontona aquí porque los espacios entre esta parte y la válvula son mínimos. Entonces no puede pasar hasta abajo, sino se amontona ahí. Y lo que va a pasar es que no va a poder sellar directamente esta válvula de aguja. Por lo que va a haber una botadera de combustible terrible. Otras causas son que esta boya, por vida útil, tal vez se huequeó, ingresó combustible adentro, se atoró en algún lado. O que la puntita de esta válvula de aguja, al ser caucho, ya con el tiempo se desgastó. Recuerden que está en continuo contacto con combustible y está subiendo y bajando continuamente. Entonces se desgastó, esté muy dura y lo que esté pasando es que el combustible ya está filtrando por allá. Ya no está haciendo su trabajo correctamente. Entonces todas esas causas son las más probables para que el combustible comience a botar por aquí. Ok, les explico algo aquí. Como yo les dije, la cuba tiene que tener un nivel. Y el nivel es más o menos por aquí, aquí está señalado. Un poquito más abajo del filo. Más o menos por aquí. Ahí tiene que estar siempre para que la moto trabaje correctamente. Ahora, si yo corro este desarmador, ustedes verán que me topo con un tubito. Este tubito de aquí es el encargado de cuando llega a fallar cualquiera de esos componentes. No es cierto, está el carburador ahí. Llega a fallar la boya, llega a fallar la válvula de aguja o llega a meterse suciedad. Entonces va a haber un exceso de combustible. Ese exceso de combustible va a comenzar a ingresar por aquí. Ok, ese exceso de combustible, o sea, se va a alzar más o menos hasta por aquí el exceso de combustible. Y va a comenzar a botar por aquí. Este tubito de aquí tiene libertad, digamos. Está libre directamente hasta acá abajo. No le tapa absolutamente nada. Este tornillo de aquí es un desfogue. Si nosotros aflojamos ese tornillo, lo único que estamos dando paso es que el combustible salga por un huequito que tiene bien adentro. Aquí es el único que tapona. Mientras tanto, que este tubo de aquí es completamente libre. Cuando el combustible rebalsa, cuando el combustible hay un exceso en el interior, directamente bota por aquí. Y ese es un aviso claro que algo pasó dentro del carburador. Entonces, en ese caso toca revisar. Vuelvo y repito. La válvula de aguja. La boya que esté completamente seca y esté flotando. A veces yo he visto casos de que esta vainita de aquí por mala calidad se rompe. Y sobre todo lo que siempre suele pasar es que entra basura aquí. Aquí justamente va a conectar la manguera, la que procede del tanque. También procede del filtro. Y algunas veces no cambiamos el filtro. El filtro se rompe porque ahí adentro tiene como unas mallitas. Y toda esa suciedad va adentro. Entonces se amontona aquí. Este tiene conexión directamente acá. Y hay suciedad. Entonces esta válvula ya no puede hacer su trabajo y está dejando pasar. Por ende, nosotros jamás de la vida cuando tengamos botadera de combustible por aquí. Primero lo que tenemos que verificar es que este esté apretado. Si es que este está apretado, inmediatamente revisar todos los componentes que les indiqué. Porque quiere decir que algo está pasando ahí dentro. Por nada del mundo vayan a taponar. ¿Por qué? Si ustedes taponen esta parte del carburador, lo que va a pasar es que el combustible como está descontrolado va a seguir subiendo. Por gravedad, como el tanque está acá arriba, ¿no es cierto? Y todo esto está libre para que pase el combustible. Por gravedad el combustible va a seguir subiendo. Ya no tiene por dónde escaparse por aquí más o menos que sale este tubito. Entonces va a seguir subiendo y va a comenzar a entrar. Tanto al motor como a la caja filtro. Una vez conociendo los problemas que puede acarrear al taponar el carburador, nos fuimos directamente al tema de la revisión. Revisamos la caja filtro y, oh sorpresa, la caja filtro estaba llena de combustible. Una vez que abrimos, nos dimos cuenta que estaba llena de combustible. Por consecuencia, seguramente, también el motor está lleno de combustible. Así es que directamente nos fuimos a la revisión y directamente nos fuimos a la parte del desfogue de aceite. Donde se cambió el aceite para revisar qué tanto combustible entró. Y adivinen qué. Una gran cantidad de combustible estaba adentro. Prácticamente todo el tanque de combustible estaba en la caja filtro y estaba al interior del motor. Porque yo les decía al principio que esto puede resultar muy perjudicial si es que la moto se prendía y por A o B motivo, por mala suerte, funcionaba. Podíamos llegar a explotar el motor como también podíamos llegar a fundirlo. ¿Por qué? Porque la gasolina, entreverado con el aceite, ya no funciona como lubricante. La moto, al trabajar sin lubricación, lo que va a pasar es que va a haber un desgaste terrible al interior del motor. El desgaste, la fricción va a generar calor y el calor va a generar que se fundan los materiales al interior. Por lo que va a ser un gasto muy enorme el reparar. En el peor de los casos, que la motocicleta hubiese funcionado con toda esa gasolina dentro. La gasolina, al estar funcionando y en continuo movimiento dentro del motor, iba a generar gases. Esos gases iban a estar a presión. Y con lo que en la cámara de combustión está funcionando con explosiones, tal vez parte de esta explosión iba a filtrar al interior del motor y explotaba todo el motor. ¿Ok? Así es que es muy peligroso, mis amigos. Muy peligroso el tema de tratar de taponar, tal vez por desconocimiento, taponar los ductos de escape del carburador. En ese caso, inmediatamente donde un técnico inmediatamente arreglar el carburador, a revisar porque algo está pasando. ¿Cuál va a ser la solución? La solución va a tratar de sacar todo el combustible de dentro, cambiar el filtro de aire, cambiar el filtro de combustible, ponerle un aceite. Dejarle funcionar más o menos unos 5 o 10 minutos para que este aceite salga lavando de alguna forma todo el combustible que está dentro. La idea es que este aceite salga lavando todos los restos de combustible que aún debe haber ahí adentro. Una vez que sacamos este aceite, procedemos ya a poner otro aceite para que ya funcione definitivamente la motocicleta. En este caso también cambiamos el filtro de aire, cambiamos el combustible, volvemos a armar todo y ahora mismo la moto ya está en perfecto funcionamiento. En este punto aclaramos que también le dimos mantenimiento al carburador y había una gran cantidad de suciedad lo que hacía que la boya no sellara de forma correcta por lo que dio este problema. Gracias por ver el video.